Andreina Bravo vuelve a Panamá. La cantante redacta a través de un en vivo sus anhelos de retornar a la tierra de su ex pareja Miguel Melfi, lo que promete que la misma compartirá con sus fanáticos panameños de una u otra manera. Entonces me quiero ir para allá y estoy todo organizando. Así que voy a irme y posiblemente me vaya después de los premios GIT. Termino los premios GIT porque obviamente eso también es un tema de logística, de organización. Ustedes saben que yo voy allá y quiero que ustedes se sientan que se vinieron conmigo en la maleta. Entonces estoy organizando todo para poder hacerles sus videos de YouTube, para poder hacerles los TikToks, el contenido, historias, live. Entonces eso es un tiempo que si yo hago todas las cosas a la vez, no voy a poder hacer nada y lo que quiero siempre es hacer lo mejor para ustedes. Termino los GIT. Espero que todo nos salga bien, que la pasemos, que la disfrutemos. Ya estuvimos el año pasado, ahora estamos nominados como Mejor Artista Andina. Y también vayan a reproducir mucho arte que no entiendo muy bien. Me dicen que hay complicaciones en la plataforma. Espero que ya se haya solucionado todo y sigan dándole un montón de reproducciones. Ya saben que la unión hace la fuerza y que eso es real. Unidos somos más fuertes. Yo en realidad... Volví y repito que genuinamente esto promete que la misma va a compartir con sus fanáticos panameños de una manera más cercana y con el color de su cariño y amor. Desearle todo el éxito del mundo y los premios KIPP y que genuinamente cuando esté por Panamá que disfrute y que de igual forma tengo entendido que esto promete que ya va a ser una gira de medios por... Por los distintos medios del Panamá y desearlo de todo el éxito del mundo. Genuinamente sé y es algo evidente que tiene una gran fanaticada en este país. El cual siempre la ha arropado con mucho amor, con mucho cariño y con mucha apreciación. Siendo continuado en el video que podemos ver, la misma pronunció que hay unas fallas técnicas y que la misma... Vamos a decir que posiblemente estuviese comentando algo para que estos problemas sean disueltos y ya que por fin podamos reproducir su música y darle el apoyo que la misma requiere. Hablando de apoyo y hablando de dar amor, cariño y dar color de cariño... Palabra mágica, color de cariño, color de amor... Yo tengo el color del sabor...